gráficos, no tanto número, entonces ahí fíjense en la tasa de incidencia porcentual mensual, la mayoría de los pacientes eran no infectados, lo cual es bueno, es decir que no necesitaron antibióticos y el 31,6% sí necesitaron antibióticos, luego de ese 31,6% hubo un gran porcentaje que no se sabía por qué se administró antibióticos, que son las infecciones, los no infectados, pacientes que no, no, perdón, me retrotraigo, ese cuadro fíjense, el 68,4% sigue siendo no infectado y luego tenemos un 24,6% que son estos episodios que no sabemos que les pasó un 6,1 de infecciones intrahospitalaria y un 0,9 de infecciones connatales, ese 24,6% bueno es un enigma, siempre ocurre en los hospitales, sobre todo cuando hay un gran número de pacientes que por su condición pueden adquirir alguna infección intrahospitalaria, bueno es un número que habría que estudiar a qué se debió, pero en principio no es una infección intrahospitalaria en una infección connatal. Esta es otra forma de poner las tasas, fíjense que las tasas de infección intrahospitalaria están puestas por mes, enero, febrero, marzo, y si ustedes se fijan en los meses de febrero y de julio, la tasa se dispara y también en noviembre, esto por qué, ahí lo dicen en la nubecita, explicar por qué, porque son los periodos de licencia del personal, recién les dije que con el clima organizacional influyen las infecciones intrahospitalarias, entonces en esos meses hay más personal de licencia, personal experimentado, con lo cual aumenta la cantidad de camas por profesional, y por otro lado se suelen contratar a enfermeros, personal de enfermería, que es nuevo, no significa que no sepa, sino que no tiene experiencia, entonces en el manejo del paciente, tocan más al paciente, tocan más los aparatos, y eso provoca un disparo en la tasa de infecciones intrahospitalarias. Hay que tener ojo al presentar los resultados, porque yo puedo poner, fíjense, acá es viejo esto, de los años 2003 a 2007, como la tasa fue bajando, y en el año 2005 fue la menor tasa de infecciones intrahospitalarias, sin embargo, tomamos los meses del año 2005, fíjense que en los meses de agosto, perdón, en noviembre del 2005 la tasa subió al 10,7, ¿esto qué significa? Que si un mes tuve un porcentaje más alto y un mes tuve un porcentaje más bajo, al sacar el promedio me puede dar una tasa baja, cuando en realidad en ese año la tasa fue bastante alta. Lo segundo, se acuerdan que era primero acciones de vigilancia y lo segundo acciones de control. Bueno, ¿qué serían las acciones de control? Ahí tenemos cuatro grupos, eliminar los reservorios, usar conductas sanitarias adecuadas, aplicar algoritmos de análisis y disponibilidad de insumos. Eliminación de los, o control de los reservorios, lo puse ante signo de pregunta porque los reservorios no se pueden eliminar, o sea, no podemos tener un ambiente totalmente estéril, siempre va a haber microorganismos. Entonces, ¿cómo podemos disminuir los reservorios? Aplicar la normativa sobre antisépticos y revisar procedimientos y manipulaciones del personal. Normativa antiséptico también es una tarea de farmacia, la farmacia no solamente tiene que comprar, adquirir, tener los antisépticos y entregarlos, sino que también debería intervenir en esos procesos. Entonces, estudiar los germicidas a utilizar, no comprar por comprar, determinar el circuito de los frascos, es decir, en el caso de que uno compre bidones, yodo por bidona, cómo se fraccionan, cómo se entregan, cómo se recambian, y escribir procedimientos sencillos que ayuden al personal a utilizar bien esos antisépticos y desinfectantes. Acá les muestro, no se los voy a leer, pero hemos descrito tipo de procedimientos con distintos materiales, porque hoy tenemos el desinfectante, el antiséptico A, y mañana tenemos el antiséptico B. Entonces, ver cuál, de acuerdo a lo que tengamos, cuál es el procedimiento. Luego, con microbiología, hacer hisopado, el antes y el después, es muy importante hacerlo antes para ver los microorganismos. Ponen un tubo estéril y eso se lleva a bacteriología. Luego se hace el procedimiento, esto es un enfermer en lactario, simplemente utilizando ácido acético al 3%, que es el vinagre común, inclusive más diluido que el vinagre común, e hisopando después. Entonces, ahí vemos cómo cae la carga microbiana en un reservorio. Segundo, revisar los procedimientos y manipulaciones, es decir, qué hace cada uno frente al paciente que está en la incubadora. Usar conductas sanitarias adecuadas, ahí tienen los tipos de lavados y métodos. Se deben discriminar, porque si no la gente se lava las manos, el personal se lava las manos como cree que es mejor. En realidad, hay tres tipos básicos de lavado. Le llaman el lavado social, que es el lavado que se hace antes y después de manejar pacientes comunes y el que hacemos todo el personal que no estamos en contacto con el paciente. El lavado sanitario es cuando se tratan pacientes infecciosos, donde la diferencia es el que se usa, el tipo de jabón, tiene que ser un jabón antiséptico. Y el lavado quirúrgico cuando se hagan intervenciones invasivas o quirúrgicas. Y que tiene una técnica especial, que es el que ahora se propone para el coronavirus. La técnica, es decir, el lavado en la cara interior y exterior de la mano, entre los dedos, las uñas. Ese es un lavado quirúrgico. Nada más que, para este caso del coronavirus, se usa simplemente jabón, porque como el virus tiene una cubierta lipídica, no se requiere un jabón antiséptico. Aunque la mayoría de la gente lo quiere usar, sino con un jabón común. La aplicación de algoritmo de análisis. Cuando hay una infección intrahospitalaria, un brote, se suelen echar la culpa entre los profesionales. Entonces, me recuerdo que una vez me dijeron, no anda bien la esterilización. O sea, la esterilización o se hace o no se hace. No hay términos medios. Entonces, desarrollamos un algoritmo de análisis. No se los voy a leer a todos, pero es desde que una caja de cirugía sale o termina la cirugía. Sale toda ensangrentada, con fluidos biológicos, etc. Entonces, dice, del material utilizado. El material fue pre-lavado inmediatamente después de ser utilizado. Se siguieron los protocolos de lavo de contaminación. Es decir, el instrumentador lavó bien la caja. Y así, se van haciendo una serie de preguntas. Fíjense, del centro quirúrgico, de la cirugía, de la poscirugía, etc. Donde, si uno responde en algún punto sí o no, puede llegar a saber dónde se produjo la contaminación. Nos pasó en un caso de que había brotes, había infecciones posquirúrgicas. Y dónde estaba el problema que los médicos cirujanos hacían entrar estudiantes. Entonces, en un quirófano, en lugar de haber tres personas operando, el médico cirujano, el instrumentador y el anestesista, había 20 personas. Evidentemente, el movimiento excesivo de personas durante el acto quirúrgico hacía que, en algún momento, los microorganismos, debido a la cantidad de gente, alguien los esparcía, caían en el sitio quirúrgico y cuando el cirujano cerraba la herida, en realidad había microorganismos adentro y el paciente desarrollaba la infección. La disponibilidad de insumos, ya les dije, eso nos pega de lleno a farmacia. Hay que asegurar una cantidad continuada y de calidad uniforme. Es decir, evitar comprar porquerías, hablando mal y pronto, de medicamentos, productos médicos, etc. Bueno, finalizando, esta es una fotografía muy antigua del samurái. Los samurái fueron una casta de guerreros japoneses que prácticamente dominaron Japón durante 700 años. Tenían un código de honor muy estricto. Ellos preferían morir en batalla a morir de viejo o de alguna enfermedad. Ahí se los ve, no se querían fotografiar, no hubo un periodista a fines del siglo XIX que fotografió varios samurái. Y ahí se los ve con sus armaduras y sus armas tradicionales. La armadura del samurái se llama Yoroi, el arco se llama Ayumi, la lanza que tiene el de la derecha se llama Naginata. Y los tres están con sus katanas, con sus espadas insignes de Japón, ¿no? Los samurái fueron masacrados prácticamente en 1877, 1880, en una serie de batallas que fueron dadas por el clan Saatsuma, por el imperio británico, porque tenían armas. El imperio tenía armas, entonces los samurái estaban acostumbrados a un ataque de... digamos, cuerpo a cuerpo, eran muy hábiles con la espada, y el imperio británico a 20 metros de distancia ya los mataba. ¿Qué tiene que ver los samurái con la esterilización, con los gérmenes? Bueno, la armadura samurái en realidad está protegida por delante. Usted ve que tiene una pechera y hay una falda que les cubre las piernas, pero no tenían protección por detrás. El concepto de ellos era avanzar atacando y si tenían que retroceder, tenían que retroceder atacando. Es decir, nunca huir y dar la espalda al enemigo. Este concepto de samurái me... le hago relación a la batalla contra los microorganismos. Y dice así la frase, La inteligencia sumada a la pasión son las verdaderas armas con las que contamos para afrontar batallas diarias contra los microorganismos, las cuales sabemos ganadas frente a una guerra que sabemos perdida. Los samurái sabían que iban a perder y sin embargo libraban cada batalla diaria. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que los microorganismos son quienes van a quedar si desapareciéramos como especie humana. Entonces, la idea es ganarle la batalla el día a día sabiendo que la guerra la hemos perdido. Esto es un poco lo que nos está pasando ahora con esta pandemia. Sabemos que el virus ya ganó la guerra, ya invadió todo el planeta. Ahora tenemos que ver cómo lo vencemos día a día. Y esto es muy, muy importante la prevención y dentro de la prevención la cuarentena. No salir y bueno, con todas las medidas que uno ya sabe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.